¿Qué es la construcción falsa? Bueno, primero quiero decirle que es una construcción falsa que no tiene ningún fundamento sobre la realidad y es tan irónico esto que la construcción falsa se hace a partir de información pública, es decir, se entra a la página web del Senado, se entra a la página web de la Inspección General de Personas Jurídicas, a partir de esa información se construye una hipótesis que no tiene nada que ver con la realidad. Y es obviamente con otra finalidad, para ensuciarme, para desprestigiarme, y el trasfondo es mi postura muy firme desde el primer día de la senaduría en relación a algunas cuestiones ilegales del departamento y específicamente en relación al juego clandestino. ¿Eso podría haber sido el motor de esta denuncia? Sí, hay muchas cuestiones que traslucen o que están concatenando una con la otra que se ven claramente como desata esta circunstancia. ¿Es cierto que usted habría recibido algún tipo de presión o amenaza con respecto a todo lo que ocurre? Hay algunas circunstancias, algunos llamados, algunas propuestas que tienen que ver con esta circunstancia, pero lo más importante es que en el departamento toda la ciudadanía sabe cómo es la administración de los recursos del Senado, cómo se distribuye en público y transparentemente desde mi primer día de gestión y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Con respecto al tema de esta fundación que supuestamente sería suya, el abogado dijo que usted había dicho en un medio de Cañada de Gómez que era suya la fundación. Sí, pero es una mentira detrás de la otra y yo no puedo estar contestando todos los días una nueva mentira. Anoche en un programa de televisión de Cañada de Gómez dijo que yo había dado de baja una publicación en Facebook y es mentira, ¿cómo se dice eso? Es decir, una cosa que no es real, no hay manera. La fundación es una institución más con la cual trabajamos en el departamento de Irón o prestamos colaboración para que desarrollen sus actividades y nada más, no hay ninguna otra circunstancia, ninguna otra situación que a partir de eso se construya un relato que no tiene nada que ver con la realidad. ¿En algún momento él le indicaba como que supuestamente era de su hermano o estaba en nombre de algún empleado suyo? No, 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 ningún familiar, por favor que eso quede totalmente claro. Uno de los integrantes de la fundación es una persona que está relacionada laboralmente conmigo, pero eso no tiene ninguna incompatibilidad, ninguna, nada que tenga que ver. Y la sede de la fundación, cuando se creó una fundación, cuando se creó una institución hay que poner un domicilio fiscal y normalmente una institución no tiene un terreno, un inmueble, cuando se crea se empieza, se empieza así, y se pone un domicilio fiscal y en este caso es el estudio jurídico de esta persona, nada más. Y con respecto a la utilización de los fondos, los fondos que fueron asignados se utilizaban, en algún momento se hablaba de que no los utilizaban dentro del departamento, algún tipo de cuestionamiento de ese tipo, más allá de que la ley no establece que es específicamente para un lugar físico, ¿no? No, quien entrega los fondos es el Senado y se puede entregar en todo el territorio de la provincia. Nosotros tenemos un caso emblemático que es todo un trabajo que de caso un año con una fundación Ana Frank, que ni siquiera es de la provincia, que se han hecho en varios departamentos, ahora se están haciendo algunos otros, o sea que no hay ninguna limitación, ninguna limitación no puede entregar por algún intercambio de actividad que se haga dentro del departamento, o instituciones que están dentro del departamento que hagan actividad fuera del departamento, o en este caso, como decía recién, hay inclusive instituciones por fuera de la provincia, no hay ninguna incompatibilidad. ¿Ha recibido algún requerimiento de parte de la justicia? Sobre todo entendiendo que esto se ha hecho público, incluso en algunos medios nacionales. No, no, me constituí ayer nada más para rechazar de plano esta conjetura irreal y nada más que eso. La última pregunta tiene que ver, la relación, supuesta, o todo lo que está pasando en el departamento, ¿tiene algo que ver con el tema de los operativos que se hicieron, con el tema del juego clandestino, de las maquinitas supuestamente? 2 más 2 son 4, si ustedes miran, hoy por suerte tenemos Google, y ahí uno se hace un par de conjeturas claras, se da cuenta cómo viene la cosa.